Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas. Nuestra Señora de París. Víctor Hugo, el padre del romanticismo francés, nació en Besançon en 1802 y murió 83 años más tarde. Como poeta, dramaturgo, novelista, hombre público, pensador y conciencia de su época, dejó una huella profunda en el siglo XIX. Poeta precoz, antes de cumplir 20 años, ya era famoso en Francia, donde había recibido toda clase de honores. ¿Fue, acaso, el primer escritor profesional de la historia? Llevó a cabo una revolución en el teatro con el estreno de Hernaní y, al mismo tiempo, sus novelas, en especial Nuestra Señora de París y Los Miserables, hicieron de él uno de los prosistas más leídos de todos los tiempos. Además de un escritor, Víctor Hugo se sintió un profeta y un director de conciencia que daba directivas morales, políticas, sociales y, en su vejez, hasta religiosas, pues para él un creador era alguien poseído de una aptitud visionaria. Hoy en día, esta concepción del escritor nos parece narcisista e irreal, pero en el siglo XIX, y en gran parte por la energía con que Víctor Hugo la promovió, llegó a ser aceptada en todo el mundo occidental. Nuestra Señora de París, escrita cuando Víctor Hugo tenía 28 años, cuenta la infortunada vida de Quasimodo, un ser deforme y desgraciado que vive entre las gárgolas, los torreones y los túneles del más ilustre monumento arquitectónico de Francia, la Catedral. La novela es también la historia de esa institución, símbolo y centro neurálgico de París, a la que Víctor Hugo exalta, enriqueciendo su mitología y asociándola de tal modo a su novela, que desde entonces millones de turistas visitan Notre Dame, no sólo para admirar su simetría y sus piedras, sus cuadros y tapices y sus altares, sino también porque allí vivió, Quasimodo, el campanero sordo y monstruoso que se enamoró de la bella gitanilla Esmeralda, injustamente acusada de brujería, y porque allí flota todavía la maligna silueta del archidiácono Claude Froyo, que asusado por una pasión sacrílega, inflige a Esmeralda las crueldades más infames. Nuestra Señora de París es una soberbia recreación del París medieval, con sus bárbaras ceremonias en las que la chusma se divertía asistiendo a las ejecuciones públicas, donde había todo un barrio, la Corte de los Milagros, que era ciudadela de criminales y de poetas, y donde en la fiesta de los tontos se elegía a un papa o príncipe de la estupidez. Y ahora vamos a escuchar Nuestra Señora de París. Reconstruyamos en nuestras mentes el París del siglo XV. Subamos a la cumbre de una de las dos torres de ese sublime y majestuoso monumento que es hasta hoy la Catedral de Nuestra Señora de París. Llegaremos jadeantes a estas alturas y observaremos el movimiento de gentes que van mezclándose con un panorama de tejados, chimeneas, plazoletas y campanarios. El río Sena, alegre y dorado, lo entrecruza todo, luciendo sus numerosos puentes y sus barcos. Apreciemos esta ciudad homogénea, producto arquitectónico e histórico de la Edad Media. Esta crónica escrita en piedra, apasionada, primitiva, refinada y sangrienta. Escuchemos el concierto de campanarios, alados y ligeros, junto con el murmullo de medio millón de habitantes. Es una hermosa mañana de domingo. Si miramos directamente hacia abajo, veremos que un paquete ha sido abandonado en una grada del atrio de Nuestra Señora. Si estuviéramos más cerca, lo escucharíamos llorar. Pronto, un grupo de beatas se arremolina alrededor del insólito bulto. ¿Qué es eso? ¿Un niño? Mira, tiene un solo ojo. Hijo, Oroba. Cállate ya, chillón. Imagínate. Tener que amamantar a este género. Preferiría dar de mamar a un mambino. Miren ese colmillo que le sale del hocico. Es un demonio. Sí. Se acerca al grupo un joven sacerdote que aparta silenciosamente a las curiosas y toma al extraño recién nacido en sus brazos. Adopto a ese niño, dice el sacerdote. Y arropando al jorobadito en su sotana entra el claustro. Él es uno de los sacerdotes de esta catedral. Se llama el padre Claudio. Y aquella deforme criatura lo ha conmovido por su desamparo, su deformidad, su abandono. Al día siguiente, bautiza a este hijo adoptivo llamándolo Cuasimodo por ser el día de este Beato del Santoral. Con el tiempo, la iglesia de Nuestra Señora se va convirtiendo en todo el universo de este jorobado que no encuentra felicidad más grande que colgarse de las cuerdas de las campanas y quedarse suspendido dentro de ellas, haciéndola sonar infinitamente. Este deleite lo va dejando sordo y con esto también mudo o casi mudo. Y así, pues pasan más o menos 16 años. Y ahora estamos al mediodía del 6 de enero de 1482. Un bullicio general reina en las calles de París. Es la celebración de la fiesta de los locos. Hace falta elegir un papa de los locos y el populacho ha elegido al hombre con la mueca más espantosa. O más bien, al hombre que es todo él una gran mueca, un gigante roto y mal recompuesto, Cuasimodo. Cuasimodo está de pie, triste y serio, dejándose admirar y coronar con una tiara de cartón. Lo suben sobre unas improvisadas andas y lo pasean por calles y plazas. Al anochecer, la gran turba desemboca en la plaza de Grecia. Allí se arremolina un gran gentío alrededor de una fogata. Están observando maravillados a una hermosa gitana que está bailando. Cuasimodo queda perplejo y fascinado ante este ángel que danza al ritmo de una pandereta. La jovencita es vivaz y lleva unos vestidos de mil colores. Cuasimodo tiene la boca abierta. Sobre los desnudos hombros morenos de Esmeralda se posa su largo cabello negro. Sus ojos no dejan de emanar fuego y Cuasimodo siente que ella lo mira. Pero hay alguien especial entre el público. Es el sombrío sacerdote Claudio, el padre adoptivo de Cuasimodo. Él es ahora archidiácono de Nuestra Señora de París, la Catedral. No le gusta el número pero observa a la joven con atención. ¡Bravo! ¡Venga, Marona! ¡Bravo! La hermosa gitana está agradeciendo los aplausos cuando de pronto... ¡Que se largue ese saltamonte ese egipcio! ¡Otra vez tú, hija de Egipto! ¡Ladrona de niños! ¡Maldita seas gitana! ¡Maldita gitana! ¡Cállate loca! ¡Deja que nos divierta la gitana! ¡Hace 15 años que estoy aquí sufriendo y rezando! ¡15 años que me golpeo la cabeza contra esa pared y yo les digo que las gitanas me robaron a mi hija! ¿Me escuchan? ¡La misma cantaleta desde hace 15 años! ¡Deja que cante Esmeralda! ¡Las gitanas me han comido a mi hija con sus dientes! ¡Pues esta no lo hizo! ¡Está muy delgada! Los aullidos de esta mujer que sigue gritando y desvariando salen de una celda subterránea que tiene una estrecha ventana a la calle con dos barrotes de hierro Es la célebre Torre Roland donde algunas mujeres afligidas se entierran en vida para hacer penitencia rogando clamando por un milagro El pueblo le llama el agujero de las ratas a esta sombría y húmeda cavidad Quien ahora ocupa esta cueva es una mujer a quien llaman la sachet Hace 15 años se hizo reclusa cuando los gitanos según dice le robaron a su pequeña bebé de apenas meses de vida Este espectro viviente pasa días enteros con la vista fija en un pequeño zapatito un único recuerdo de su hija Ahora frente a la gitana hace explosión su rabia contra ese estirpe que le arrancó a su criatura recién nacida ¡Lárgate ya gitana del infierno! ¡Come niños! ¡Miserable! ¡Devuélveme a mi nés mi pequeñita! ¡Maldita seas hija de Egipto! ¡Maldita seas! ¡Tienen corazón! Los gritos de la sachet dispersan algunos y permiten al archidiácono Claudio descubrir que Quasimodo es el papa de los locos Al verlo vestido de payaso la cólera se le sube a la cabeza y lo baja de las andas a empujones La gitana aprovecha el momento para irse a casa internándose por mil recovecos A mitad de camino percibe dos sombras que la siguen acelera el paso pero al doblar la esquina de golpe es levantada de un tirón por los aires y luego se siente llevada en hombros por un monstruo salido de las tinieblas es Quasimodo ¡Selven! 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 ¡Muérdeme! 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 ¡Algo ahí miserable! ¡Deja a esa tana! Un caballero que acaba de aparecer arranca a Esmeralda de los brazos del jorobado y la pone sobre su silla de montar ¿Qué esperan para apresar a ese infeliz? ¡Es un monstruo! El recién llegado es un apuesto capitán de arqueros y síganos ¿Se encuentra bien señorita? Sí, gracias Soy el capitán Febo de Chateau-Pers preciosa Le debo la vida capitán Pero mientras el joven se atusa el bigote la gitana salta del caballo y desaparece como un relámpago ¡Por el ombligo del papa! Se fue Vaya que era hermosa esa mozuela Se lo tenemos capitán ¿Qué hacemos con este jorobado? Llevarlo preso por desorden público ¡Vamos! ¡En marcha! Aunque habría preferido quedarme con la gitana claro está Y mientras Quasimodo es entregado a la justicia Esmeralda llega flotando de felicidad a su hogar la temible corte de los milagros Ese barrio de ladrones prostitutas y asesinos es la horrible verruga de París Allí los mendigos de día se convierten en bandidos de noche Dejan de lado sus disfraces de limosneros y el cojo corre El ciego mira y al tuyido le aparecen por milagro los miembros faltantes Aunque ningún hombre prudente visita esta zona Esmeralda se siente segura entre esas gentes que la quieren como a una hija El rey del lugar un vulgar mendigo para el resto de París se llama Clopin Es como un padre para esta Esmeralda que ahora se sienta frente a su ventana y acaricia a su adorada cabrita Yali creo que el amor debe ser como que dos personas se vuelven una un hombre y una mujer que forman un ángel como estar en el cielo Al día siguiente el jorobado debe recibir azotes por su osadía de la noche anterior Sobre las espaldas del jorobado empieza a surgir la sangre mientras el campanero se retuerce de dolor intentando en vano romper estas fuertes cadenas que lo sujetan al tormento Cuasimodo es en efecto sordomudo pero entiende muy bien el odio pintado en esos rostros algunas pedradas empiezan a lloverle y luego Cuasimodo suelta un gran grito ese grito desesperado es una nueva diversión para el populacho grita un joven y le lanza una piedra por fin una muchacha acompañada de una cabrita blanca de cuernos dorados se abre paso entre el gentío sube las escaleras al cadalso y acerca muy despacio un cántaro de agua a los áridos labios del infeliz jorobado el único ojo de Cuasimodo se llena de lágrimas en cualquier lugar del mundo ver a una bella muchacha fresca pura encantadora ayudando con tanta caridad a un ser tan deforme y tan horrible sería un espectáculo conmovedor pero aquí es simplemente sublime la multitud está sobrecogida y por fin guarda un respetuoso y emotivo silencio han transcurrido dos meses desde que Cuasimodo fue azotado públicamente en la plaza de Gref dos meses también desde que la gitana esmeralda en un gesto de compasión le diera un poco de agua para menguar su agonía desde entonces algo extraño sucede con el repicar de las campanas de nuestra señora suenan distraídas mustias tristes tal vez enamoradas pero han comenzado los primeros días de verano y esta es una mañana alegre frente a la catedral en el balcón de su suntuoso palacio se encuentra la hermosa y distinguida señorita Flor de Lis está abordando junto a su madre mientras su novio el apuesto capitán Febo se arrepiente cada segundo de encontrarse tan próximo al matrimonio con Flor de Lis madre ¿quién es ese hombre de negro allá arriba en la torre? es el padre Claudio el archidiácono y el otro es el jorobado su campanero ese cura parece poseído madre dicen que se dedica a la magia lo digo por cómo observa esa gitanilla bailando en la plaza que tenga cuidado esa joven al archidiácono no le gustan las gitanas baila maravillosamente Febo ¿no es esa la gitana que salvaste hace dos meses de manos de una docena de ladrones? podría serlo en la mirada del capitán Febo arde el deseo por poseer a esa criatura exótica y sabe cómo hacerlo sabe cómo cortejar a una mujer de una condición social inferior sabe cómo rendir las resistencias y pudores de una gitana una semana después el caballero Febo está saliendo de una taberna acompañado de un amigo bastante pasado de copas rayos y truenos van a dar las 7 la hora de mi cita pues márchate querido Febo por las verrugas de mi abuela amigo necesito el dinero que me ofreciste ¿qué dinero? el dinero para mi cita solo puedo llevar a esa gitana a la casa de la alcahueta del puente y esa vieja no me fía la habitación lo siento amigo no bebimos todo el dinero di un triste cuarto para para el cuarto nada nada de nada nada que no quieras seguir gastando en la taberna adiós 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 y buena suerte capitán Febo ojalá te ahorquen con las tripas de tu abuela y termines tan borracho que te recoja la carreta de la basura el capitán Febo atraviesa las oscuras calles de París rumbo a su cita pero se le acerca una sombra salida de la espesa neblina un hombre de capa negra y con el rostro cubierto con una capucha al capitán hombre valiente poco le habría importado vérselas con un ladrón pero este espectro lo ha petrificado si eres ladrón pues no llevo encima ni una sola moneda además aunque soy noble mi familia está totalmente arruinada será mejor que busques a otro no señor no pretendo robarle al capitán Febo como demonios conoce mi nombre no solo conozco su nombre sé también que tiene usted una cita esta noche dentro de un cuarto de hora en casa de la alcahueta del puente San Miguel arcángel como lo sabe esa cita es con una mujer si pero pero quien demonios es usted primero el nombre de esa mujer esmeralda mientes mientes por cristo y sataná juntos me ha llamado mentiroso mientes desgraciado muy bien pues desenvaine la espada olvida que usted tiene una cita capitán siempre es bueno hacerse esperar un poco por las mujeres aquí tiene el dinero que le falta para la habitación por dios es usted un adivino y un buen hombre pero ese dinero es suyo con una condición debe probarme que hoy se encontrará con esmeralda como haré eso ver para creer ah bien bien me da igual lo dejaré esconderse en la habitación sigan usted a fe mía que es usted muy extraño señor no sé si es mi ser diábolo en persona o algún enviado suyo pero por esta noche seamos buenos amigos y mañana le pagaré las deudas las de la bolsa y las de la espada el misterioso hombre de la capa se esconde en un rincón de la habitación alquilada por el capitán a los pocos minutos lo ve aparecer acompañado por la bella esmeralda deben creerme si les digo que todo él tiembla de rabia al ver a los amantes sentados muy juntos sobre un arcón de madera la joven esmeralda no se atreve a mirar de frente al capitán y habla tan suave que al encapuchado se le hace difícil escuchar lo que esos dos amantes se están diciendo le ruego que no me desprecies señor Febo yo está muy mal lo que estoy haciendo despreciarte mi bella niña porque habría yo de despreciarte por venir con usted hasta aquí más bien debería odiarte por haberme hecho rogarte tanto dime que no te soy indiferente no eso yo yo lo amo señor es entonces que el entusiasmado Febo pasa su brazo por la cintura de la gitana usted es bueno generoso y bello y me ha salvado a mí que no soy más que una pobre muchacha Febo besa el hermoso cuello de esmeralda pero usted usted me ama que si te amo ángel de mi vida mi cuerpo mi alma mi sangre todo es tuyo todo es para ti te quiero y nunca he querido a nadie más que a ti el capitán ha repetido tantas veces esta frase en situaciones tan similares que el discurso aparece en sus labios sin un solo error ante esta declaración apasionada la inocente esmeralda se llena de felicidad este es uno de los momentos en que uno debería morir no ángel mío es justamente el momento de vivir Febo ha encontrado la ocasión para robarle un beso de su boca pero esto aumenta la tortura del encapuchado que acaba de sacar de entre sus ropas un puñal ya verás como te quiero mi esmeralda serás la criatura más feliz del mundo y así Febo le va soltando el cinturón a la joven encontraremos encontraremos una casita en cualquier parte y haré desfilar a mis arqueros a tu puerta para que sepas que te amo las manos de Febo recorren los hombros morenos la pequeña cintura el delicado cuello de la jovencita la pasión se hace incontenible y con un gesto violento el capitán le arranca la blusa a la muchacha esmeralda intenta cubrirse los senos pero el gesto del capitán ha puesto también al descubierto un pequeño bolso de seda adornado con lentejuelas verdes que esmeralda lleva colgado al cuello ¿qué es esto preciosa? un amuleto que me permitirá encontrar a mi madre a mi pobre madre si me conservo digna de ella si me conservo ya no puedo hacer esto señor Febo por favor le ruego que me devuelva mis ropas y me disculpe ya veo que no me quieres que no lo quiero no no me quieres no me amas esmeralda eso está claro que no lo amo que está diciendo señor me desgarra el corazón me hablas solamente de tu madre y me hablas de usted no Febo de mi alma yo si te amo te amo tómame tómame toda haz de mi lo que deseas pero no me desprecies soy toda tuya que puede importarme este amuleto que me importa mi madre lo único que pido es que me ames ella ahora está colgada de Febo y él la abraza la besa la acaricia mientras la va desnudando está a punto de hacer la suya cuando esmeralda ve detrás de su amado la cabeza de otro hombre tiene el rostro lívido verdoso convulsionado de rabia sin darle tiempo a soltar un grito el miserable eleva en su mano un puñal y lo introduce entero de un solo golpe en la espalda esmeralda esmeralda se desvanece y cae junto al cuerpo ensangrentado de Febo entonces entonces el encapuchado se acerca a la joven inconsciente y la besa con pasión luego el encapuchado se asoma a la ventana de la casa del puente y sin pensarlo dos veces se lanza de cabeza al río Sena la corte de los milagros se encuentra en una incertidumbre mortal comandados por el mendigo Coplán han buscado a Esmeralda por todas las calles de París no sabe esa tribu de ladrones que a su adorada gitana la han declarado culpable del asesinato del capitán Febo y la acusan también de brujería en este preciso momento la joven está siendo llevada a rastras por un grupo de oficiales a uno de los calabozos de la temida santa inquisición la llevan para que confiese Febo Febo ¿dónde estás? señores por favor díganme si vive silencio mujer eso ya no te importa por caridad habla Arpía solo díganme si vive contésteme por misericordia díganme si mi Febo respira muy bien criatura digamos que se está muriendo contenta muerto está muerto y tú pagarás ese crimen asesina fue un hombre de negro se lo juro con una mirada siniestra y el rostro cubierto con una capucha el mismo diablo con el que has pactado no no es cierto suéntenme ¿a dónde me llevan? Febo quiero que me lleven ante él ante él el cuerpo de la desdichada joven se estremece al entrar en la cámara de torturas hay instrumentos regados por toda la habitación tenazas pinzas de hierro un colchón de cuero del que cuelgan correas y unas argollas un torno capaz de descuartizar al hombre más fuerte Esmeralda va perdiendo la fe en Dios mientras la invade el terror haberse atado al torno sus pequeños pies son metidos en un espantoso revoltijo de sierras ruedas y caballetes confiesa bruja endemoniada que tienes tratos infames con el diablo bajo la forma de una cabra confiesa que fue con la ayuda del demonio en forma de un fantasma encapuchado que has apuñalado y asesinado al capitán llamado Febo de Chateau esmeralda sometida al tormento confiesa todo lo que le piden confesar y queda encerrada en las mazmorras a la espera de su condena fría como la noche como la muerte sin ningún rayo de luz en sus ojos partida en dos cargada de cadenas acorrucada junto a un montoncito de paja en esa celda la gitana ya no es capaz de distinguir entre la vigilia y el sueño entre el sueño y la realidad hasta que un día o quizás una noche pues día y noche tienen el mismo color en este sepulcro las cerraduras de su jaula se abren ¿quién está ahí? ¿estás preparada para morir gitana? ¿será pronto? mañana ¿qué más les da hacerlo hoy mismo? tan desgraciada eres tengo mucho frío porque solo me dan oscuridad yo te puedo ayudar a huir pequeña ¿quién es usted? el hombre alza su capucha es el archidiácono el padre Claudio y la muchacha reconoce en esa mirada siniestra al culpable de la aleve cuchillada y de su desgracia usted 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 mató a mi feo miserable ¿quién es? ¿qué le he hecho? ¿por qué me odia tanto? ¿por qué ha desgraciado ha desgraciado mi vida? ¿qué tiene contra mí? nada Esmeralda no tengo nada solo te amo ¿me oyes? te he dicho que te amo qué triste amor que no puedes salvarme es el amor de otro condenado Esmeralda escúchame muchacha antes de conocerte yo era feliz pero un día te vi por mi ventana bailabas en la plaza tan hermosa que el mismo Dios te habría preferido a la mismísima virgen tienes una belleza sobrenatural sé que eres una trampa del demonio y que has llegado para perderme pero no se me acerque no me toque porque ha matado a mi feo no vuelvas a pronunciar ese nombre él nos ha perdido ten piedad de mi muchacha te crees desdichada pero no sabes lo que es la desgracia amar a una mujer ser sacerdote archidiácono de esta catedral ser odiado por ti y amarte con todas mis fuerzas con todas las fuerzas de mi alma poner en riesgo mi reputación y mi salvación lamentar todos los días no haber sido rey emperador arcángelo Dios mismo para poder someterme a tus pies como el menor de tus esclavos compadécete de mi gitana te lo ruego si tienes corazón no me rechaces es que te amo y te puedo salvar y yo te puedo ayudar a huir podemos ser felices juntos ¿dónde está Febo? otra vez él está muerto muchacha muerto y enterrado ¿muerto? sí ¿está muerto? dice sí sí entonces ¿por qué me hablas de vivir? vete monstruo vete asesino déjame morir ser tuya jamás nada ni siquiera el infierno sería capaz de unirnos ha llegado el día de Esmeralda una carreta la está llevando al atrio de Nuestra Señora donde se encomendará a Dios por sus pecados luego la llevarán a la Plaza Gref donde la espera la horca ahí va la gitanilla pálida mustia atada de manos temblando de miedo con la cabrita a sus pies con el cabello revuelto un simple sayal y con el amuleto de siempre al cuello y la gente del camino al verla tan frágil tan niña tan bella no puede evitar congoverse la condenada levanta sus ojos rojos y secos suplicantes hacia el cielo y descubre frente a la catedral en un balcón junto a la arrogante flor de lis a su amigo a su amor a su adorado feo está vivo el juez ha mentido la santa inquisición ha mentido ese cuervo disfrazado de cura ha mentido fervo fervo la gitanilla trata de extender sus brazos hacia él pero están atados fervo soy yo esmeralda y apenas el capitán cruza miradas con la joven pues frunza el seño toma por la cintura flor de lis y ambos desaparecen tras los cristales del balcón fervo no te vayas no me desprecies no me digas que tú también les has creído soy inocente soy inocente suélteme pero la carreta sigue su camino y los verdugos se mantienen inconmovibles al clamor del pueblo que sigue gritando ahora su liberación y en ese momento desde lo alto de las torres de la catedral atornillado a gruesas cuerdas atadas a las columnas se descuelga cuasimón el jorobado de un solo impulso llega hasta la plaza derriba con sus enormes puños a los verdugos toma la gitana de una mano y suspendidos ambos por los aires suben balanceándose hasta llegar a lo alto de la iglesia mientras el campanero jorobado grita asilo asilo desde la edad media existe el derecho de asilo hay lugares donde la justicia humana ya no tiene poder las iglesias gozan de este privilegio por esto en el recinto de nuestra señora nuestra esmeralda es una persona sagrada pero solo allí cuasimodo lleven brazos a la gitana en una desenfrenada y triunfal carrera por torres y galerías la deposita con cuidado en una pequeña celda donde le muestra un cesto de comida y un colchón come duerme son su propia comida y su propio colchón lo que el campanero le ofrece a Esmeralda entonces ve que los labios de la muchacha se mueven ¿por qué me has salvado? cuasimodo no entiende pero si entiende soy sordo no me falta más que eso ¿verdad? pues si soy sordo así estoy hecho es horrible ¿verdad? pero tu eres hermosa nunca me he sentido tan feo como ahora cuando por fin estoy junto a ti seguramente te asusto te parezco un monstruo ¿no? pero tu tu eres como un rayo de sol como una gota de rocío y yo te cuidaré si necesitas algo debes hacerme señas y yo te entenderé siempre y así comienzan a pasar los días y Esmeralda va perdiendo el miedo al horrible jorobado mientras este la cuida como la joya más preciada no hay día en que la niña despierte sin encontrar un jarroncito de flores frescas junto a un plato de comida caliente y no hay noche en que la muchacha no se acueste sin tener al vigilante cuasimodo montando guardia a la puerta de su celda sin embargo el campanero sabe del sufrimiento de la gitana la ve pasar jornadas enteras con la cara pegada a los cristales de la ventana de su celda Febo ven una palabra en nombre del cielo Febo cuasimodo deduce que el objeto de aquella súplica es un joven un capitán un apuesto caballero de uniforme solo hay que ser hermoso por fuera para ser amado y a pesar de tener el corazón partido por la pena cuasimodo decide buscar al capitán para poder hacer feliz a la muchacha el capitán 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 sí catedral cat gitana te quiere te quiere te quiere Lárgate, lárgate, animal Y dile a esa gitana que se vaya al diablo Que ya no me interesa, que voy a casarme Quasimodo no escucha ni entiende sus palabras Pero comprende su amargo significado Más aún, cuando el capitán le mete contra él con su caballo Y luego se aleja indiferente No entiendo, no entiendo Yo daría todo porque alguien me ame Durante estos días el archidiácono se ha recluido en su habitación Y arde de deseos de tomar posesión de la gitana que le ha desgraciado la vida Pero el jorobado no deja a la muchacha ni a sol ni a sombra Y el cura teme su fortaleza y su furia Pero no se resigna a vivir espiándola No soporta ver a su amada Esmeralda al lado del jorobado No tolera la sumisión y la obediencia de su campanero La ternura con que el miserable sordo la contempla Está claro que Claudio está celoso de Quasimodo Y amargo y meditativo Camina de un lado al otro por los techos de la catedral de Nuestra Señora de París Repitiendo fatales palabras Si no es mía Si no llega a ser mía Pues no será de nadie El archideácono Claudio no soporta verse despreciado por la gitana Ha jurado venganza y elabora un siniestro plan Correr la voz entre los bandidos de la corte de los milagros De que la gitana será apresada y colgada en la plaza de Gref Los truanes tomarán por asalto la catedral Y secuestrarán a su adorada niña Él podrá luego recuperarla Por eso esta noche podemos ver en una taberna A la temible corte de los milagros reunida alrededor de su rey Coplán Trifú Él está repartiendo las armas Ya Es medianoche Tomen, tomen las armas Cruzaremos en silencio No encenderán torchas hasta llegar a la catedral Vamos, en marcha Y con estas palabras Todos los truanes Hombres, mujeres y niños Salen a la calle Armados con hachas Espadas, cuchillos Puntas de lanza Y hasta cacerolas Al otro lado de la ciudad Y Nuestra Señora Cusimodo no duerme Desde hace días Lleva en el pecho Un mal presentimiento Y monta guardia Con el corazón lleno de desconfianza De pronto ve Con el único ojo Que le dio la naturaleza Un gentío Que avanza hacia la catedral ¿Van a atacar a su amada? Debe despertar a su esmeralda Quizás ayudarla a huir ¿Pero por dónde? Los truanes ya han llegado A la plaza de Nuestra Señora Y están encendiendo antorchas Clopán avanza y levanta la voz ¡Archidiaco no! Nuestra hermana injustamente condenada Se ha asilado en tu iglesia Tú le debes protección Pero la justicia Quiere prenderla Y tú has consentido en eso Piensa en colgarla en la gref Mañana mismo Pero Dios y nosotros Estamos aquí Y si tu iglesia es sagrada También lo es nuestra hermana Y si nuestra hermana No es sagrada Tampoco lo es Tu iglesia Entréganos a Esmeralda O asentaremos Tu iglesia ¿Me has escuchado? Quasimodo es sordo No puede oír las palabras de Clopán Y piensa que su amada está en peligro No hay respuesta Muy bien Muy bien Muy bien Adelante hermanos Al trabajo Sarrajeros Treinta hombres formidos Llegan a la gran puerta de la catedral Con martillos Palancas y tenazas Intentan forzarla y entrar Vamos hermanos Todos juntos Otra vez Esto si que es magia ¿Qué demonios es eso? Mariquita sea Los curas se defienden No se ve nada allá arriba Coplan Por todos los demonios ¡Abelante hermanos! Es solo una piga No nos asusta una viga ¡Al asalto! ¡Al asalto y al saco! Cae una lluvia de piedras Sobre los asaltantes El atrio se va llenando de heridos Que yacen sobre un mar de sangre Los vándalos están asustados Pero Coplan alienta a su tropa ¿Ah? ¿Es el campanero Quasimodo? ¿Él nos ataca? ¡Vamos! ¡Todo el oro de allá adentro ¡Será nuestro! ¡Es un solo hombre Contra todos nosotros! Con esto la furia se apodera de esa muchedumbre Los hombres ahora llenos de rabia Traen escaleras Multiplican las antorchas Y al cabo de pocos minutos Quasimodo está acorralado por una turba A punto de alcanzar lo más alto de las torres El jorobado piensa que quieren matar a su esmeralda Y por eso pide al cielo un milagro Mientras se retuerce de ansiedad ¡Desesperado! ¡Por Francia! Y el milagro se hace presente Las tropas reales al mando del capitán Febo Han llegado para hacer cumplir las órdenes del rey Proteger a su catedral Exterminar a los alzados Y colgar a la bruja Los truanes tratan de huir Pero los soldados los van ensartando Uno a uno con sus lanzas y espadas Cropán acaba de morir alcanzado por un tiro de arcabuz En poco tiempo Es de los soldados la victoria En lo alto de la torre Quasimodo cae de rodillas y agradece al cielo Luego echa a correr a la celda de su adorada gitana Pero... Pero encuentra su dormitorio vacío ¿Dónde está? ¿Quién se la ha llevado? ¡Me anda! ¡Me anda! Quasimodo recorre toda la iglesia Llamando a Esmeralda como mejor puede Está loco Desesperado Y les abre las puertas a los soldados Para que lo ayuden a buscarla Estos comprueban que la gitana ya no está Y salen a las calles El jorobado ¡Ah, el jorobado! Cae abatido El alma echa pedazos Por fin comprende Que solo un hombre puede haberse llevado a su niña Solo su protector Su amo Solo el archidiácono de la catedral El padre Claudio Suéltame, demonio ¿A dónde me llevas? Escúchame ¡Déjame! Escucha, esta es la plaza de Grefg ¿La conoces? Las tromar reales quieren colgarte de esa horca ¿Entiendes? Yo acabo de arrancarte de sus manos Pero nos persiguen ¿Los oyes? ¿Te das cuenta de que te están buscando? ¿De que no miento? Mírame, Esmeralda Todavía puedo salvarte De ti depende Escoge entre ser mía O morir en la horca Vamos, tú sabes que te amo Vamos, dime una palabra Solo una palabra ¡Una! ¡Asesino! Muy bien, muy bien ¿Prefieres morir? ¡Pues muere! ¡Baja! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Silento! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el sacerdote arrastra a Esmeralda por los suelos Hasta el agujero de las ratas Esa celda subterránea que ocupa la Sachet ¡Sachet! ¡Sachet! ¿Quién llama? Mira lo que te traigo, Sachet Aquí tienes a tu gitana Pásame un pedazo de tu cadena ¡Déjame! ¡No me sujetes! ¡Suéltame! ¡Sí, Sachet! Toma y sujétala bien Mientras llamo a la guardia Hoy tendrás el placer de ver colgado a este demonio ¡Te van a ahorcar! ¡Suélteme! ¡Por favor, suélteme! ¡Gitana miserable! ¡Por favor! ¡Mujer, yo no te he hecho nada! ¿Nada? ¡Nada! ¡Ustedes, los gitanos, me robaron a mi hija! ¡Ustedes se la comieron! Tendría ahora tu edad Hace quince años que estoy aquí ¡Quince años sufriendo y rezando para nada! ¡Quince años que me golpeo la cabeza contra la pared! ¡Ay, cómo te mordería si te tuviera cerca! ¡Si no hubiera esos barrotes! ¡Señora! ¡Tenga piedad! ¡Ya vienen por mí! ¡Sálveme! ¡No permita que me cuelguen! ¡Devuélveme a mi hija, entonces! ¡Mira! 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 Este es su zapatito Todo lo que me queda de ella ¿Sabes dónde puede estar el otro? Si lo sabes ¡Dímelo! Que aunque estuviera al otro lado del mundo ¡Yo iría a buscarlo andando de rodillas! Esmeralda ve el zapatito bordado Y con la mano que le queda libre Va sacando de ese bolsito de lentejuelas verdes Que lleva colgado al cuello Un zapatito idéntico al que sostiene la sachet Me lo dieron Las gitanas me lo dieron Con este papelito ¡Mira! ¡Mira lo que dice! Cuando encuentres el otro par Tu madre te tenderá a sus brazos ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eres mi hija! ¡Hija! ¡Dios mío! ¡Tenerte frente a mí! ¡Y no poder abrazarte! ¡Hija! La sachet golpea con el ladrillo Que le sirve de almohada Y acaba rompiendo los dos barrotes Nos arranca con sus propias manos Esmeralda se introduce en la celda Y luego Después de quince años Madre e hija se abrazan por fin ¡Tengo otra vez a mi hija! ¡Está aquí! ¡Dios me la ha devuelto! ¡Dios mío! ¡Qué hermosa eres! ¡Ay! ¡Hija! ¡Perdóname! He debido a parecerte muy mala, ¿verdad? ¡Ay Dios! ¡Cuánto te quiero! ¡Qué felices vamos a ser! ¡Hija! ¡Madre! ¡Madre! ¡Sálvame! ¡Llegan los soldados! ¡Me van a matar! ¡Estoy condenada a muerte! ¡Ven! ¡Entra! ¡Escóndete aquí! ¡No podrán verte! ¡Les diré que te has escapado! ¡Que te suelte yo misma! ¡Eh! ¡Vieja sachet! ¡Buscamos a la bruja gitana para colgarla! ¡Nos dijeron que tú la tienes! ¡Me mordió! ¡Tuve que soltarla! ¡Déjenme tranquila! ¡Estás mintiendo vieja! ¿Y qué ganaría con eso? ¿Por qué están destrozados tus barrotes? ¡Una carreta los ha golpeado! ¡Mientes! ¡Estos barrotes están doblados hacia afuera! ¡Se lo juro señor! ¡Una carreta los rompió! ¡Capitán Febo! ¡Conviene buscar al otro lado del río! Esmeralda sale de golpe de su escondite y grita... ¡Febo! ¡No! ¡Febo! ¿Dónde estás? ¡Soy yo! ¡Tu Esmeralda! ¿Quién grita? ¡No! ¡No! ¡Váyanse! ¡Aquí no hay nadie! ¡Muévete vieja! ¡Se lo suplico señor! ¡No! ¡No se la lleven! ¡Es mi hija! ¡Es mi hijita perdida! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Ay madre! ¡Madre! ¡Defiéndeme! ¡Vienen por mí! ¡Madre! ¡No los dejes que me lleven! ¡No los dejes que me maten! ¡Socorro! ¡Pero ya no hay nada que hacer! Los guardias han entrado en la escena. Toma la Esmeralda mientras la madre se aferra a su niña y la cubre con su cuerpo. ¡Socorro! Pero estos hombres conmovidos deben cumplir las órdenes del rey. El sol ya está saliendo y la plaza se llena de gente. Suben a madre e hija entrelazadas al cadalso. Esmeralda está atada de pies y manos. Cuando la sachet ve llegar al verdugo, cuando ve que ese hombre acomoda una soga alrededor del cuello de su criatura, se abalanza sobre él como una fiera y lo muerde. ¡Afuera! La sachet ha muerto. El verdugo toma a la gitana nuevamente. Desde lo alto de las torres de Nuestra Señora, un hombre sombrío contempla la escena. Es el archidiácono Claudio. Detrás de él, avanza, silencioso, cuasimodo. Abajo y a lo lejos, llega a ver a su esmeralda con la soga al cuello. Luego, ve al verdugo empujarla bruscamente. Y ve a su niña temblar por un instante demasiado largo para luego balancearse al final de la cuerda. El archidiácono Claudio, inexplicablemente, suelta una carcajada. Casi modo no puede oír la risa del archidiácono, pero sí puede verla. Y se lanza sobre su amo, lo levanta por los aires y lo arroja al abismo. Todo lo que he amado ya está muerto. Desde ese momento fatal, no se volvió a ver a cuasimodo. Algunos cuentan que en una fosa común se encontraron, años más tarde, dos esqueletos, uno de ellos extrañamente abrazado al otro. Un esqueleto era de mujer y tenía alrededor del cuello un bolsito de seda adornado con lentejuelas verdes. El otro esqueleto que estrechamente abrazaba al primero era de hombre y tenía una desviación en la columna vertebral. Su cabeza se unía directamente a los homóplatos y una de sus piernas era más corta que la otra. No presentaba, por otra parte, ninguna ruptura vertebral en la nuca. Era evidente que no había muerto ahorcado. Resultaba fácil, por eso, pensar que ese hombre había, pues, llegado vivo hasta la tumba. Y cuando se pretendió separarlos, el esqueleto se deshizo en polvo. Y así termina una más de mis novelas favoritas. Agradece su compañía Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Javier Valdés. Wendy Vázquez. Bruno Odar. Y Mario Velásquez. Adaptación de Mariana Silva Yrigoyen. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast.